Pero si les parece, vamos a decirles, por supuesto, buenos días a los que se suman a esta hora, pero vamos a continuar con el repaso de los diarios, ¿eh? Los principales títulos y como hacemos habitualmente, nos metemos en el reporte nacional. A ver qué dice Telam, ¿vemos qué es lo importante para Telam? Bueno, para Macri, el camino no es confrontar ni agredir, sino dialogar. Esto lo dijo durante un acto en La Matanza. El jefe de Estado se refirió a la pobreza y la desocupación y también criticó por los paros a los gremios docentes. Otro de los temas, lo hemos hablado también aquí en el noticiero, investigación contra Marcos Peña, ¿eh? En realidad lo imputaron al jefe de gabinete por usar la base de datos de ANSES. Esta fue una decisión del fiscal Federico Delgado, un tema que se repite en la etapa de los principales diarios. Dilma, Dilma y sus largas horas ante el Senado, tratando de explicar todas las acusaciones, está ahí en días definitorios para ver qué pasa con su situación, ¿no? Y con el futuro de Brasil. Dijo que es inocente y aseguró que su lucha es por la verdad. Estuvo acompañada, entre otros, por Lula. Y también Telam refleja el deporte. En este caso, la situación de Messi tiene una pequeña molestia, pero será titular, es lo que dice hoy algunos, ¿no? Una síntesis de los principales temas, en este caso, de Telam. Vamos a página 12, bueno, página 12 con una imagen impactante, como es habitual, dice Made in Pro y habla de la crisis del desempleo. Habla de las estadísticas del gobierno porteño que dejan al desnudo las explicaciones oficiales para justificar los índices de desocupación. De eso, y en una foto, ¿no?, en donde refleja el color del pro, los globos que utilizaron en campaña, de esta manera refleja el tema de la desocupación. También habla de la problemática de la leche, ¿no? Hay una medida próxima también, como hicieron los productores rionegrinos, de repartir leche. Hay escasez de manteca y puede haber escasez, en este caso, de leche. A partir de la situación de los tamberos de Santa Fe, que muchos dejaron de funcionar, ¿eh?, a partir de la crisis. Otra de las economías regionales que está devastada, si se quiere. Por una política de drogas, respetuosa de los derechos humanos y también habla en títulos lo que ocurrió en Brasil. Voy a restituir, voy a resistir, para despertar las conciencias adormecidas. ¿Les parece que saludemos, en este caso, al litoral, a Corrientes? ¿Qué es? Bueno, buenos días para todos. Qué lindo país tenemos, el norte también, por supuesto. Corrientes, ¿qué dice? Lo que ocurre con la suba del combustible. ¿Por qué? Porque a partir de esto se ha duplicado el pase de autos a gas. Antes eran 15 por mes y ahora son solamente 30. Ese es uno de los temas con fotografía del litoral. Por otra parte, ¿qué preocupa? ¿Por qué? Porque inicia una campaña en el mes de septiembre. Van a entregar 5.000 ovitrampas para tratar de controlar esta enfermedad que ha preocupado y que sigue preocupando, sobre todo en el norte y en los países limítrofes. Habla de este plan de ley de góndolas, plan nacional en supermercados, y también un accidente volcó un camión y cortó por unas 12 horas la ruta nacional número 14. Y tengo el placer de presentar a mi provincia, a Río Negro, saludos a todos, especialmente a la ciudad de General Roca. Vamos a hablar de esta foto que impacta, digo, por la cantidad de droga. 583 kilogramos de marihuana detectaron en un paso fronterizo. Esta droga venía de Paraguay y la idea era que sea transportada hacia Chile. No es la primera vez que ocurre este tipo de operativos, hace muy poco, otro también con gran cantidad de droga. Neuquén reclamará aumento gradual por el precio del gas. El año que viene vamos a hablar de otro de los temas, tiene que ver con la Universidad Nacional del Comahue, que va a necesitar 2.600 millones de presupuesto. El rector está pidiendo más apoyo financiero, por supuesto, ante la situación preocupante. Y hablamos por último del espacio para productores regionales en las góndolas. Lo veíamos también en la etapa del diario anterior de Corrientes, que buscan fomentar las economías de la provincia, ni más ni menos. Algunos de los principales títulos entonces de la provincia de Río Negro, uno de los diarios con mayor antigüedad.